Pues es un orgullo, es un honor representar estos colores que me brindaron la oportunidad de debutar, de empezar mi carrera futbolística y pues yo soy de Jalisco, entonces siempre he tenido amor por esta institución. Pues es muy importante ya que yo soy académica, entonces desde que llegué me han arropado muy bien, siempre la unión ha sido una característica de nosotras. Pues es una ilusión ya que, pues como ya dije soy académica, entonces recuerdo yo venir aquí a verlas jugar, muy ilusionada, muy emocionada de ver a mis actuales compañeras, entonces pues sí es muy importante para mí una ilusión, siempre en cada partido. Para mí significa compromiso, tanto mío como de la institución, ya que vienen muchísimas cosas buenas para nosotras, entonces para plantearnos objetivos tanto individuales como colectivos y pues estoy muy contenta y emocionada por lo que viene. Pues creo que es una ilusión para mí y creo que para todas, ya que se vienen instalaciones de alto nivel que nos van a beneficiar muchísimo, entonces pues todas estamos contentas e ilusionadas. Esto también significa, es el resultado del compromiso y el seguimiento de la transformación originaria. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.